Los dátiles, pequeños tesoros del desierto, no solo son deliciosos, sino que también están repletos de beneficios para la salud. Acompáñanos en este viaje informativo mientras exploramos los múltiples beneficios que estos frutos pueden ofrecer al cuerpo humano, respaldados por investigaciones científicas. Fuente de energía natural. Los dátiles son una excelente fuente de energía natural. Ricos en carbohidratos, proporcionan un impulso rápido de energía, ideal para antes o después del ejercicio físico. Un estudio publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition encontró que consumir dátiles durante el ejercicio prolongado mejora el rendimiento atlético y ayuda a mantener la glucosa en sangre. Promueven la salud digestiva. Los dátiles son una excelente fuente de fibra, tanto soluble como insoluble, que promueven la salud digestiva. La fibra ayuda a prevenir el estreñimiento, promueve la regularidad intestinal y puede proteger contra enfermedades intestinales. Investigaciones han demostrado que los dátiles pueden tener efectos beneficiosos en la microbiota intestinal, lo que contribuye a una mejor salud digestiva. Rico en antioxidantes. Los dátiles son una excelente fuente de antioxidantes, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres en el cuerpo. Estudios han demostrado que los antioxidantes presentes en los dátiles, como los clávenoles y los queratenoides, pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes. Regulan el azúcar en la sangre. A pesar de su dulzura natural, los dátiles tienen un índice glucémico moderado y pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre. Un estudio publicado en el Journal of Ethnoparmacology encontró que los dátiles pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los picos de glucosa en sangre, lo que los convierte en una opción saludable para personas con diabetes. Promueven la salud cardiovascular. Los dátiles son buenos para el corazón. Son bajos en grasas saturadas y colesterol, pero ricos en potasio, un mineral que ayuda a mantener la presión arterial bajo control y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, los dátiles contienen compuestos que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, el tipo de colesterol, malo, asociado con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. En resumen, los dátiles no son solo una delicia para el paladar, sino también una adición nutritiva a cualquier dieta. Desde su capacidad para proporcionar energía sostenida hasta su papel en la promoción de la salud digestiva y cardiovascular, los dátiles ofrecen una amplia gama de beneficios respaldados por la ciencia. Asegúrate de incluir estos pequeños tesoros en tu alimentación diaria y disfruta de sus numerosos beneficios para la salud. Si te ha fascinado descubrir los increíbles beneficios de los dátiles para la salud, no te pierdas más contenido como este. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube para acceder a una amplia gama de videos informativos sobre nutrición, salud y bienestar. Mantente al día con las últimas investigaciones científicas y consejos para mejorar tu calidad de vida. Haz clic en el botón de suscripción, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de la salud. Juntos, exploraremos el camino hacia una vida más saludable y plena. No esperes más, suscríbete ahora y comienza tu viaje hacia el bienestar.